Bueno, se vio un relampo Se vio un lindo relampo Me llamo a decir lo que es Puerto Negri, no? Puff ¿Viste que acá? ¿Viste que acá? Acá, es el lugar tan alto Acá es el lugar tan alto Acá es el lugar tan alto Y también es el lugar tan alto Acá es el lugar tan alto Camel ¿Tabias? Es otro hombre que quede la lata ¿Qué? Acá, de estar en el lugar tan alto Los relampos y todo caen mucho más fácil que en otro lado Y esa filmación va a ir para National Geographic Channel No, comentalo National Geographic Yo no creo que vaya a ir para el National Graphic Channel. Yo sí. Yo procuro... Yo tengo certeza. Yo tengo certeza. Estás aquí. Oh, llueve mucho. Estás aquí en español. En portugués no veo nada. ¡Joderín, no! ¿Por qué lo tiró? Está lloviendo demasiado, te diría. En portugués para trafalar la simetrista. ¿Cuántos cois están las simetristas? 35 reales. 35 reales. No, no. No, no.